¿Qué es la nacionalización? En realidad, como usted dice, la chilenización, que fue un paso sin duda, porque ahí Chile pasó a tener un porcentaje casi del 50% en la propiedad, pero seguía la administración de las empresas por parte de los norteamericanos, de las compañías norteamericanas, y con el objeto de estimular la inversión, se dieron muchas franquicias, en forma tal que con la chilenización, las empresas norteamericanas ganaban más que antes de la chilenización. Incluso la propia democracia cristiana en un momento dado se vio forzada a modificar la chilenización, por esta misma razón. Bueno, así que naturalmente que éramos muy partidarios de la nacionalización. Y también otro asunto que fue motivo de mucha discusión era el asunto de las áreas de la economía, de las áreas de la economía que era un área estatal, un área privada y un área mixta. Y que en el programa Allende se planteaba que esta área social o estatal debía ser la principal en la economía. Entonces todo eso incluso dio origen a una ley que se llamó Hamilton Fuentealba, dos senadores de la democracia cristiana, que estaba destinada a parar el proceso de expropiación.